Hola, ¿qué tal? Muy pero muy buenos días. Hoy los saludo desde un ambiente muy campestre en Barranca Bermeja, como lo dice el Club Miramar. Hoy tenemos un programa muy especial porque le vamos a enseñar a nuestros televidentes cómo se arma una mesa para una fiesta. Esta vez vamos a hablar de comida dulce y también de pasabocas salados. Pero para esto está con nosotros nuestro experto, él es Ronald Rodríguez, nuestro decorador, y nos va a hablar un poco acerca precisamente de esta mesa que tenemos para el día de hoy. Ronald, muy buenos días. Buenos días, Jennifer. Sí, Jennifer, bueno. Desarrollamos una mesa más sobria, incluso si notas hay mucho más verde, blanco, y el dorado son los que predominan. Se puede manejar más bien como para eventos sobrios y para eventos masculinos, para hombres. Bueno, por ejemplo, si yo quisiera organizarle una recepción a Larry Delibre, a mi esposo, está cumpliendo años, pero somos muy poquitas personas. ¿Esta sería una mesa especial para él? Exactamente, esa es la mesa indicada para él y para él se compartir en familia y con personas muy cercanas, incluso. La quisimos ambientar con la parte ambiental, con el lugar abierto que tenemos, y esa es la demostración que le estamos haciendo el día de hoy. Bueno, nosotros aquí encontramos, tú lo decías, unos colores muy neutros. Nosotros estamos encontrando el blanco, el dorado, y estamos encontrando también la parte natural. ¿En qué influye, por ejemplo, que hoy no hayan rosas, que no hayan otro tipo de flores, sino solamente como esta parte natural? Sí, por eso mismo. Nosotros solamente hay que manejar gizofilia, el hecho y eucalipto, porque quería darle más sobriedad a la mesa. No quería algo muy colorido para el día de hoy. Por eso, pues, tome en cuenta solamente estas tres plantas. Bueno, entonces ya sabemos, este tipo de mesas son especiales por si usted quiere sorprender a su esposo, quiere sorprender a su amigo, quiere sorprender a su novio. Así puede hacerlo en una tarde de campo, aquí precisamente en el Club Miramar, y con la decoración de Ronald Decoradores. Además de esto, nosotros estamos viendo en nuestros platos unos deliciosos pasabocas. Ahorita, en el próximo corte, les vamos a hablar de quiénes se tratan, quiénes están detrás de estas deliciosuras, porque no se les puede llamar de otra forma. Y además de esto, en dónde las pueden encontrar y cómo las pueden contactar. Por ahora, yo quiero contarles que Chiara de la Osa se fue por las calles de Barranca Bermeja. Veamos lo que les pregunto a nuestros televidentes. Feliz Día del Padre, que el Señor les bendiga y que sean unos buenos padres con sus hijos y los lleven por un camino bueno. Que pasen un buen día, que disfruten con sus hijos y que Dios los bendiga en ese momento en el que estén ahí. Los papás de Barranca Bermeja, un saludo cordial y que sigan ejerciendo esa bella labor de ser padres que Dios les ha dado y críen a sus hijos en los caminos correctos. Muchas gracias. Feliz Día, que te quiero mucho, papá, y gracias por ser mi papá. Te quiero decir algo, te quiero decir feliz Día del Padre, a ti Ariel Plata Jiménez. Te quiero mucho y te extraño. Feliz Día a los padres y gracias por todo lo que nos dan, el amor que nos brindan. Mucho amor y mucha unión y respeto. Que los bendiga, que sean muy honestos con sus hijos, que se ganen el cariño de los hijos. Quieren a sus padres, tengan más convivencia con sus padres, ámenlos, respétenlos mucho y quíranlos mucho. Feliz Día del Padre. Que la disfruten, que la pasen bien, porque es el único día que puede. Bueno, y llegó el momento de hacer nuestra primera pausa y ya regresamos recordándoles que en nuestro segundo bloque vamos a hablar de pasabocas gourmet y algo más. Recuerden que ellos fueron los que nos decoraron nuestras mesas, los que nos trajeron nuestros pasabocas. Pero nosotros no nos podemos ir a nuestra pausa sin que Ronald nos haga la invitación para que todos ustedes sepan dónde pueden contactarlo. Así es, televidentes. Me pueden contactar al fanpage en Facebook, Ronald Rodríguez Decorador o al 312-436-0134. Allí estará toda la información que ustedes quieran. Incluso pueden contactarme si piensan en algo muy sencillo que se puede hacer muy bonito para nuestros seres queridos. Bueno, momento de la pausa y ya volvemos. En esta nueva temporada, desconectate con los planes que Proyectos Tours trae para ti. Santa Marta, Cartagena, Cabo de la Vela, Toluco Veñas, Eje Cafetero y Boyacá. Comunícate con una de nuestras asesoras para más información. Vive las vacaciones de otra manera, porque esta temporada venimos con toda. Duzán Publicidad Digital, diseño, impresión, instalación y publicidad. Estamos ubicados en la carrera 28, número 4812, Barranca Bermeja, Santander. Calidad, confianza, exactitud, responsabilidad. Todo esto en Unidad Optométrica del Dr. Jiménez. Saca la mejor versión de ti en Zona Training 36. Más que un jean, una familia. Estamos ubicados en la avenida 36 frente a la escultura del Indio Pipatón. En Chicas y Chicos, tienda de ropa. Tenemos una amplia variedad de prendas exclusivas para damas, caballeros, niñas y niños. Excelentes precios y la mejor atención. Mercería Mil Adornos Mercería Mil Adornos tiene el más completo surtido en artículos para manualidades, confección y decoración, cierres, hilos, botones, pinturas para manualidades, pinceles, cursos y más. Estamos ubicados en la carrera 23, número 4906, Barrio Colombia. Mister Dot Comidas Rápidas. Estamos ubicados en la calle 22, número 45A12, Barrio Iscredial. Domicilios al 317-335-9482. Atendemos de 6 p.m. a 11 p.m. Vital Centro de Estética. Armoniza tu cuerpo y tu mente. Somos especialistas en pestañas pelo a pelo. Ubícanos en la calle 49A, número 1129 del Barrio Colombia. Aparta tu cita al 313-461-2919. Vital Centro de Estética. Gracias por continuar con nosotros. Recuerde que estamos desde el Club Miramar. Hoy estamos hablando de cómo hacer una mesa y cómo decorar una mesa linda para todas sus ocasiones. Ahora está con nosotros Luz Meri Pérez. Ella es una de las propietarias y socias de Mecato Gourmet y algo más. Ella y por supuesto su compañera son las que hicieron todas estas delicias que encontramos hoy en nuestra mesa. Luz Meri, muy buenos días. Hola Jennifer, gracias. Muchísimas gracias por invitarme a su programa. Claro que sí. Aquí tiene las puertas abiertas para cada vez que nos quiera venir a comprar algo. Y por supuesto a traernos comida. Eso sí tiene las puertas abiertísimas. Bueno Luz Meri, háblenos un poco sobre Mecato Gourmet. ¿Qué es Mecato Gourmet y algo más? Sí señora, claro. En Mecato Gourmet usted puede encontrar variedad, tanto de pasabocas, comidas, comidas para eventos, cumpleaños. Bueno, si nosotros quisiéramos, por ejemplo, hoy estoy de aniversario con mi esposo y quiero sorprenderlo con un desayuno sorpresa. ¿Ustedes nos ayudan con eso? Sí, claro. Tenemos la opción de desayuno sorpresa y también la opción de cocinero a tu cocina. ¿Qué es cocinero a tu cocina? Sí, claro. Cocinero a tu cocina consiste en nosotros mismos ir hasta tu casa, preparar lo que más te gusta, sin necesidad de que ustedes estén de pronto en el traje de la cocina o algún evento que ustedes tengan familiar. Vea, espectacular. Cocinero a tu cocina. Hoy nos trajeron una muestra. Cuéntenos así como por encimita que tenemos aquí en nuestra mesa. Sí, señora. Aquí tenemos banderillas de salchichas, huevos rellenos, tenemos bolobanes de arequipe, mini hamburguesas, pinchos, tenemos andys de pinchos, tenemos totopos con mayonesa de pimentón, tenemos unos ceviches de atún y de champiñones en canasta de plátano verde, también unos pinchos caprés y unos cupcakes. Bueno, todo se ve absolutamente delicioso, así que después de ver todo esto y de que se acabe el programa, yo por supuesto voy a comer aquí de todo y después de esto me toca irme precisamente para Training Zona 36, así que precisamente allá está Kiara, quien está haciendo su rutina de ejercicio. Siga adelante, Kiara. Hola mis queridos televidentes, soy Andrés Durán del centro deportivo Zona Training 36, más que un niño y una familia, viendo y acá complementando esta gran información con este gran programa que ustedes día a día, hoy lo están viendo, que es en casa. Un maravilloso programa que les brinda a ustedes la posibilidad de que conozcan todos estos temas de salud, todos estos temas de ejercicio y que les van a ayudar mucho allá para que empiecen a cambiar su estilo de vida. Y bueno, estoy con nuestra querida Kiara de la Osa, que hoy vamos a hacer un trabajo de tres medios, un trabajo abdominal o un trabajo de core. Recuerden, recuerden, les aclaro algo, para todas las personas que piensan que no hacen abdominales porque la gran se le endurece, recuerden que eso es un mito, eso es una gran mentira. Al contrario, la zona media del cuerpo hay que trabajarla, ¿por qué? Porque es la que nos va a generar la posibilidad, nos va a generar el complemento para todos los movimientos de destreza, todos los movimientos de fuerza que vamos a realizar. Entonces, la zona de core hay que trabajarla, ¿sí? No importa que esté subido de peso, no me importa que esté delgado, no, la zona media hay que trabajarla así o así, ¿listo? Entonces, vamos a arrancar con un trabajo abdominal, le vamos a pedir aquí a la que se sienta en la colchoneta, que ustedes en su casa y no tienen una colchoneta, compren un cuarto de foamy, coloquen una camiseta para que se ubiquen y tengan mayor comodidad, ¿listo? Entonces, son abdominales sencillas, ¿sí? Que ustedes pueden realizar con mayor comodidad. Si de pronto no tienen la mayor fuerza para sostener el cuerpo, van a apoyar las manos al piso, ¿sí? Y entonces, las manos apuntando hacia la cola, vamos a decirle a las piernas, las levanto un poquitico, vamos a empezar en movimientos de tijera corticos acá. Exacto. Como pueden ver, son movimientos sencillos que se pueden realizar. Colo es el apoyo de estos abdominales, nuestros glúteos, los glúteos de la compañera y la idea es que la espalda no toque el piso. Esas son las primeras abdominales. La segunda variante es la misma posición, pero hacemos el movimiento lateral, ¿sí? Abriendo y cerrando. Muy bien. Exacto. Aquí yo tengo mayor fuerza, entonces yo me puedo sostener cruzándome los brazos. No hay necesidad de colocar los brazos al piso. Mejor todavía. Va a generar mayor fuerza, mayor descesa para los movimientos. Perfecto. Nuestro tercer ejercicio va a ser un remo, como si fuera un acordeón. Estiro las piernas y las recojo al pecho. Exacto. Hágalo suave. Ahí está muy bien el movimiento. ¿Sí lo pueden ver? Estiro. Flexiono completamente. Estiro, flexiono completamente. Muy bien, Kiara. Excelente. Ahora, estos ejercicios son muy básicos y que les va a ayudar mucho a ustedes en los movimientos, en los ejercicios. En la parte de core. ¿Cómo lo puedo complementar? Un trajito con mayor fuerza, con mayor tensión. Estático, en isometría. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Estiro las piernas. Levanto las dos piernas, dale. Arriba. Y ahí vamos a sostener. Levanto un poquitico. Exacto. Entonces, ¿cómo hago? Primero hago una serie de 15 repeticiones de las abdominales. Y por último, lo voy a complementar con tensión abdominal, que es estirando las piernas. Ojo, siempre que se trabaja la zona media, las zonas abdominales, hay que terminar con las lumbares para darle mayor fuerza también a la zona dorsal lumbar de los ejercicios. Entonces, no importa que haga, que es que yo, si yo hago abdominal, la grasa se me endurece. No, eso es una gran mentira. En la zona media del cuerpo, hay que trabajar porque es un complemento óptimo para los movimientos del cuerpo. ¿Listo? Soy Andrés Durán, de Zona Training 36, más cojín, acá con nuestra guerrera Quiera La Osa. Nos esperamos. Sigan viendo en casa este gran programa. El resumente de las manualidades le tengo el sitio perfecto en Barranca Bermeja, Mercería Mil Adornos. Allí usted puede encontrar hilos, agujas, lana, todo lo que usted quiera hacer en madera MDF. Y por supuesto, encontramos toda clase de pinturas y de adornos para que usted pueda hacer sus manualidades de la mejor forma. Recuerde, Mercería Mil Adornos. Mercería Mil Adornos tiene el más completo surtido en artículos para manualidades, confección y decoración, cierres, hilos, botones, pinturas para manualidades, pinceles, cursos y más. Estamos ubicados en la carrera 23, número 4906, Barrio Colombia. Debe el momento de la pausa y ya volvemos. Mr. Dot Comidas Rápidas. Estamos ubicados en la calle 22, número 45A12, Barrio Iscredial. Domicilios al 317-335-9482. Atendemos de 6pm a 11pm. Mercería Mil Adornos tiene el más completo surtido en artículos para manualidades, confección y decoración, cierres, hilos, botones, pinturas para manualidades, pinceles, cursos y más. Estamos ubicados en la carrera 23, número 4906, Barrio Colombia. Saca la mejor versión de ti en Zona Training 36. Más que un jean, una familia. Estamos ubicados en la avenida 36, frente a la escultura del Indio Pipatón. En esta nueva temporada, desconectate con los planes que Proyectos Tours trae para ti. Santa Marta, Cartagena, Cabo de la Vela, Toluco Veñas, El Cafetero y Boyacá. Comunícate con una de nuestras asesoras para más información. Vive las vacaciones de otra manera, porque esta temporada venimos con toda. Duzán Publicidad Digital, Diseño, Impresión, Instalación y Publicidad. Estamos ubicados en la carrera 28, número 4812, Barranca Bermeja, Santander. En Chicas y Chicos, tienda de ropa. Tenemos una amplia variedad de prendas exclusivas para damas, caballeros, niñas y niños. Excelentes precios y la mejor atención. Calidad, confianza, exactitud, responsabilidad. Todo esto en Unidad Optométrica del Dr. Jiménez. Gracias por continuar con nosotros. Recuerde que hoy estamos desde el Club Miramar. Agradecimientos especiales a Ronald Rodríguez Decorador, quien fue el que nos hizo posible esta hermosa mesa. Acompañados, por supuesto, también de la asesoría de Mecato Gourmet. Y algo más, para eso está aquí nuestra amiga Luz Meri, quien le va a hacer la invitación a todos nuestros televidentes para que se comuniquen con ellas si tienen alguna fiesta, quieran unos pasabocas, una comida deliciosa. Ellas, por supuesto, los pueden atender. Sí, señora, claro, nos pueden encontrar en la página de Facebook que se llama Mecato Gourmet y algo más. También se pueden comunicar al WhatsApp 304-627-7266. En cualquier momento nos pueden hacer la llamada y nosotros, con mucho gusto, atendemos sus solicitudes. Claro que sí, eso no importa. Estamos en vivo y a todos nos pasan a nosotros las presentadoras que yo tengo 10 años en esto. Luz Meri, muchísimas gracias por acompañarnos. Sí, pero gracias a ti por la invitación. Claro que sí, a nuestros televidentes llegó el momento de irnos con nuestros expertos. Buenos días, televidentes en casa. Hoy nuestra pregunta es si es adecuado tomar vitamínicos durante el embarazo. Durante el embarazo es conveniente hacer un suplemento vitamínico tanto de ácido fólico como sulfato ferroso y carbonato de calcio. Idealmente, la mujer en embarazo debe mantener una adecuada alimentación durante sus 9 meses de gestación, pero se aconseja el consumo de ácido fólico para evitar defectos en el sistema nervioso central del bebé y reforzar la parte de las vitaminas con sulfato ferroso, carbonato de calcio como tal. Muy buenos días, un televidente me pregunta que a qué edad puedo esterilizar mi mascota. Tiene una perrita. Y también otro televidente me pregunta sobre su gatica. Entonces, ¿a qué edad es la más adecuada para esterilizarla? Bien, pues mire, la edad adecuada para esterilizar su mascota es cuando ya ha cumplido la formación íntegra de sus órganos como el hígado y el riñón, que son los que se encargan de hacer el metabolismo de todo lo que es la parte de la anestesia y los fármacos que vamos a necesitar. Anteriormente se tenía un mito que no, que toca dejar que la mascota tenga por lo menos una cría y después sí esterilizarla. No, déjeme decirle que eso ya está revaluado y científicamente comprobado que no necesita la mascota tener una camada para poder ser esterilizada. Yo como profesional recomiendo que después del sexto mes de vida en donde ya hay una maduración de estos órganos, entonces podemos hacer la cirugía. ¿Y esto en qué nos va a beneficiar? Nos va a beneficiar en que los animales se haga un control de su natalidad y también se prevengan enfermedades a futuro como problemas de uterinos, como unas infecciones o incluso un cáncer en ese órgano. Entonces es importante que acudan para que hagan su cita y realicen su esterilización de su mascota. Un saludo para todos los televidentes de casa. Nos encontramos hoy en CardioFitness IPS. Pero ustedes se preguntarán, ¿qué es CardioFitness IPS? CardioFitness IPS es una clínica especializada en todos los servicios de estética, tanto procedimientos invasivos como no invasivos. En los procedimientos invasivos podemos contar con todos los procedimientos de cirugía estética, como cuáles, como lipoláser, liposucción tradicional, mamoplastia de aumento, mamoplastia de reducción, pexia mamaria, altominoplastia. Todo esto es llevado de la mano también como un cirujano plástico y estético. Aparte contamos con servicios tales como la estética facial y corporal. ¿Qué servicios prestamos en esta sala? Ofrezamos todos los aparatos o aparatología que está de última punta en el mercado, como la criolipólisis, el lipomasage, la ultracavitación, la lipólisis láser no invasiva y todos los demás equipos que deben contar una estética para brindarles a ustedes la mejor atención. Entonces los esperamos aquí en Cardio Business IPS en la calle 58 número 2717 en Barrio Pará para poderlos atender con mucho gusto. El teléfono es 602-6301 que es el teléfono pico de nuestra recepcionista. Buenos días, hoy les voy a hablar del servicio especial que tenemos en la casa que es el Royal. El Royal es un producto estrella porque está hecho a base de diamantes que lo ponemos desde la palma de las manos hasta el codo y de los pies a la rodilla. Nos permite penetrar profundamente en las células muertas que tenemos en la piel con nuestro efecto borrador y lo que hace es que nos ayuda a disminuir las manchas que tenemos en la piel y las mejora, las atenúa y va a hacer que tengamos una mejor apariencia. Después de esto hacemos un proceso de hidratación profunda de la piel y aplicamos unos aceites, una veloterapia y ponemos unas pindas especiales que son unos comprimidos de hierbas aromáticas que nos permite que después de una esfoliación profunda podamos hidratar la piel y quedar absolutamente suave. Y con Beauty Queens ustedes pueden garantizar que van a tener un excelente servicio y van a ver el cambio de su piel. Muchísimas gracias. Y llegó el momento de despedirnos a ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos. Los dejo con este video de Proyectos Tour para que ustedes sepan cuáles son los destinos más apropiados para estas vacaciones. Chao. En esta nueva temporada desconectate con los planes que Proyectos Tours trae para ti. Santa Marta, Cartagena, Cabo de la Vela, Toluco Veñas, Eje Cafetero y Boyacá. Comunícate con una de nuestras asesoras para más información. Vive las vacaciones de otra manera porque esta temporada venimos con toda. Con Proyectos Tour. ¡Viva las vacaciones de otra manera! Con Proyectos Tours